¡Nos informes para todos los chamajos, para los niños de la casa! Sí, porque raramente dedicamos algo para toda la plebada, ¿no? Pero en esta ocasión queremos alivianarlos, ¿eh? Porque la gente nos anda engañando al pinche Walt Disney que chingue a su madre. Bueno, vamos a cantar esta historia de la Blancanieves. Así es, en efecto. Que dice, así, para que los niños se den cuenta la verdadera historia de la Blancanieves. Con música, maestro. Y no vamos a hablar de estos objetos. No hay que pelarlos ahora. De Blancanieves se sabe que bailaba la cumbia. Y al sonar los tambores se masturbó con una botella. Luego los siete enanos le agarraban el chango. Y se iban calentando y se le paraba hasta tontín. Los enanos en bola le picaban la cola. Sacaron la pistola y se formaron en fila india. Blancanieves se agacha, les pone las teleras. Y al mover la cadera a la vieja culera les dice calma, calma. Nada más la cabecita. Nada más la cabecita. Míreme si me gózame. Porque yo soy señorita y si la clavana enterita se me cae el cuajo. Nada más la cabecita. Míreme si me gózame. Porque yo soy señorita y si la clavana enterita se me cae el cuajo. Y seguía en su desmadre todo a ritmo de cumbia. Sin saber que muy pronto el joven príncipe iría por ella. Y bien acelerados esos pinches enanos. Pedos y marihuanos se le aventaban del trampolín. Pero a la ver ahora el pincel me los atora. Y sobre su caballo le dio en su madre con un cumbia. Que marajos te partas. Dice vieja culera. Esas son chingaderas pirujas rameras. Y le dijo Blanca. ¿Quién es? No, mala cabecita. Éntra, le chúpale, cómele. Le quitó los señoritas y se la clavó enterita todos los hermanos. No, mala cabecita. Dijo el pincel me clavándolos. Pero todos estos mayas se comieron con necesidades en caballo.